Hola que tal, bienvenidos un día más al canal, yo soy Silvia para los que no me conozcáis y esto es Bricoleta Hoy os traigo la segunda parte del makeover del baño que ya os subí el otro día y que si no lo habéis visto lo tenéis unos vídeos más atrás Como ya os comenté el otro día en un vídeo se me hacía todo muy largo así que hoy os traigo la segunda parte de este cambio radical que le he hecho al baño Como ya os dije el otro día todos los materiales os los voy a dejar linkados en Picker por si necesitáis alguno de esta manera podéis ir más rápido a la tienda donde los he comprado En el vídeo de hoy maqueo un poco los muebles que teníamos en el baño y también pongo algunos detallitos más así que espero que os guste Ya no me enrollo más así que vamos con el vídeo Este es el estado actual de las mesillas que como veis son dos mesillas distintas una es más bajita y la otra es un poco más alta Pero aunque sean desiguales me vienen muy bien en el baño hasta que compre un mueble o vea que hago Como este color ya no me gusta y tampoco me pega mucho en el baño lo que voy a hacer va a ser un cambio Así que vamos con ello Como veis lo primero que hago es quitar Todo lo que hay sobre las mesitas tanto en la parte de arriba como en los cajones Ya que esto está en uso y tiene cosas pero como los vamos a cambiar pues lo quito todo Como después lo voy a volver a meter en su sitio lo he dejado todo ahí apartado en el suelo y en la estantería para después colocarlo Cuando ya lo tengo todo quitado empiezo por los cajones y lo primero que hago es quitarle los pomos que tenía Que en principio no los voy a utilizar porque he comprado otros que me gustan mucho más Con el destornillador eléctrico le quito el tornillo que lo une y voy quitando cada uno de los pomos Estas mesitas son muy antiguas de hecho ya las pinté en una ocasión que aún no tenía el canal Y los tornillos están bastante duros así que me costó un poco de trabajo Cuando ya están todos los pomos quitados lo que hago es lijarlo Yo utilizo una lijadora eléctrica ya que es la que tengo y se da muchísimo mejor Al estar pintados con pintura blanca quizá no hubiese hecho falta lijarlos Pero yo creo que al lijarlos la pintura se adhiere mucho mejor y también se queda mejor Así que por eso lo lijé todo Como veis algunos están un poco tocados por la parte del pomo ya que estaban pegados Y fue difícil quitarlo sin que algo no saltase Con la estructura hice lo mismo Lo lijé hasta que se quedó prácticamente en la madera pura Para lijarlo todo bien gasté tres círculos de lija del número 8 Y mientras lijaba la estructura de las mesillas para que se fueran secando Solucioné el tema de los agujeros con masilla para madera Yo esta concretamente la compré en un bazar Es masilla para madera, es muy económica, creo que me costó unos 2 euros Y la extiendo con el dedo También la podéis extender con una espátula pero a mí con el dedo se me da bastante bien Mientras la masilla para madera endurece Lo que hago es quitarle las patas Que como veis están bastante bien pegadas Esa en concreto no Pero ahora después veréis como se me da de mal quitar una Pero finalmente y a martillazos lo conseguí Tengo que decir que las patas que te venían no las voy a utilizar Pero se quedaron intactas, así que ni tan mal Ambas mesitas aunque eran diferentes tenían las dos patas Entonces estos procedimientos los hago en los dos de la misma manera Primero con una mesilla y después con la otra Le quité las patas a martillazos Cuando ya lo tengo todo lijado lo que paso a hacer es pintarlo En esta ocasión he utilizado una pintura Chalpain en color azul oscuro Concretamente el color océano de la marca Amelie Prager Que ya he utilizado en otras ocasiones Y que os dejo los links en mi picker Porque muchas veces me preguntáis Y los tenéis ahí todos Esta es la Chalpain que estoy utilizando últimamente Porque compré un montón Y la verdad que me gusta muchísimo el resultado que dan Cómo se aplica la pintura Y los colores que tienen A la bandejita antes de echar la pintura Le he puesto una bolsa de plástico de congelar Para que así no se manche tanto Y no estropee la bandeja Porque tampoco me apetece estar comprando una bandeja Cada vez que pinto y luego la pintura se va fatal Como veis en la imagen He pintado con un rodillo de espuma Y en las esquinas le he dado con un pincel normal Esta misma pintura la he utilizado para las dos mesitas Y también para los cajones Y también para los cajones en la parte de delante también le he dado y en las partes que se queda que con el rodillo no se puede como os he dicho antes le doy con un pincelito una vez que está seca la masilla que le he puesto a los agujeros de los cajones lo que hago es con la lija lo lijo un poco y ya después con la pintura le paso y se queda recto en dos cajones el agujero fue mayor y lo que es la masilla no ha podido hacer milagros tampoco y sigue un poco más elevado pero no pasa nada porque después le voy a poner otros pomos y se tapa totalmente una vez que ya está la estructura pintada y seca voy a ponerle unas patas estas patas las he comprado en aliexpress y os dejo en piquer el link por si os interesan había de más formas y creo que también de otros colores que no eran negro estas patas son de hierro con un detalle en color dorado el resto de la pata es en color negro y también te vienen con los tornillos para poder ponerlo directamente como veis se pone muy fácilmente con el destornillador eléctrico yo ni siquiera he hecho agujeros abajo simplemente he puesto la pata en el sitio donde quiero que vaya y con el taladro he puesto el tornillo al ser una mesa pequeña en una de las esquinas la de dentro no va a tener tornillo pero no pasa nada porque tampoco va a tener muchísimo peso este es el cajón que os decía antes que se rompió bastante la parte de alrededor y la masilla pues tampoco ha podido hacer milagros y si la lijaba más se estropeaba así que como ahora le voy a poner otro pomo pues va a quedar totalmente tapado y no se va a ver porque si no se me estropeaba más aún la parte de arriba del cajón estos pomos también los he comprado en aliexpress y tengo que decir que no son los más baratos que vi pero si fueron los que más me gustaron tienen un estilo así como Anthropologie aunque valen muchísimo menos que en Anthropologie así que no pensé más y me los compré yo los cogí en dos colores que ahora he vuelto a pedir los blancos para que todos sean iguales pero para ver cómo eran los cogí en gris y en blanco y como también tengo otro proyecto en mente pues no se van a desaprovechar ahora los veis cómo quedan y me decís en comentarios cuáles os gustan más si los grises o los blancos como veis lo que he hecho para ponerlos ha sido marcarlo primero con un lápiz donde quiero que vayan tienen una marquita en el centro eso lo he puesto donde antes iba el primer agujero y con un lápiz he marcado los dos agujeritos donde después van a ir los tornillos como en esta ocasión no tenían agujeros lo que he hecho ha sido con el taladro hacerle unos pequeños agujeros muy finos para que quepan simplemente los tornillos y por la parte de atrás meto los tornillos y se fijan igual que en las patas estos pomos también tienen los tornillos es decir te vienen todos además te vienen unos tornillos más largos y otros más finos por si tus cajones son más gruesos o más delgados como ya os digo a mí me parecieron que tenían una estética muy parecida a la de Anthropologie y a mí me encanta pero no son de los más baratos que hay en Aliexpress sí que es verdad como os digo antes que en comparación a los de la marca pues sí que es verdad que son muchísimo más baratos así que yo creo que merecen la pena porque la calidad también es muy buena el mismo proceso lo repito con los seis cajones aunque como os digo tres cajones tienen los pomos de color blanco y otros tres los tienen de color gris los he pedido también todos en color blanco para unificarlos porque me ha gustado más y los grises los voy a poner en otro proyecto que tengo en mente y que también os lo enseñaré por aquí muy pronto una vez que ya lo tengo colocado en su sitio de vuelta me toca colocar todas las cositas que había antes tanto por fuera como en los cajones así que aquí me veis colocándolo todo que como veis son cosas del baño ¡Gracias! 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 si te está gustando este vídeo y no estás suscrito al canal no olvides hacerlo aquí abajo que a mí me ayudas mucho a seguir creciendo y así puedo seguir subiendo vídeos cada semana y ahora vamos con la última parte de este baño que voy a colocar unas estanterías que ya tenía en el otro baño de la otra casa y que son de Teddy eran muy económicas no sé si las podéis conseguir aún porque yo ya las tengo bastante tiempo las voy a poner ahí aprovechando unos agujeros que ya estaban puestos y que me vienen perfectos con un rotulador permanente marco donde tienen que ir los agujeros y aunque no se ve tengo el teléfono ahí con el nivelador para que se queden rectos Música 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 y 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 en este caso ha sido del 6 para que haya más seguridad y también para que los tornillos encajen cuando ya están pongo los tornillos y después las estanterías en su sitio que es muy fácil colocarlas y cuando ya están sólo hace falta poner la decoración o los botes que vayamos a poner en este caso yo voy a poner así los más monos que se utilizan menos y también las esponjas y las toallitas y y así quedarían estas dos estanterías tan monas en el baño no os preocupéis por el cuadro ni por la deco porque ahí no llega el agua y no se moja así que no hay problema y y ahora sí que sí este es el resultado de nuestro baño grande entre comillas porque en realidad es igual que el otro aún sigue manteniendo la bañera en color marrón pero de momento no la vamos a cambiar y así se va a quedar estamos muy contentos con el resultado ya llevamos un tiempo con las paredes pintadas y la verdad que no ha habido desconchones no ha habido nada y estamos de verdad que muy contentos con la pintura y con el resultado de todo el baño y y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado cómo se ha quedado el baño después de la renovación la verdad que ha sido todo muy económico tanto los sanitarios como los grifos que como ya os comenté en el vídeo anterior son de sane hogar y la verdad que te tratan super bien y tienen una calidad exquisita bueno de hecho son de roca que como sabéis es una marca muy muy típica y de mucha calidad en total de la reforma con los sanitarios la mano de obra y todo nos habremos gastado unos 400 euros incluida la pintura así que está muy bien de precio aún quedarían algunos detallitos que ya haremos más adelante cuando se pueda cómo cambiar el suelo o no sabemos si quitaremos todos los azulejos pero de momento lo vamos a mantener así aunque la bañera como aún la seguís viendo está marrón pero en cuanto a calidad estaba bien y no nos merecía la pena cambiarla porque eso ya sí que se elevaba de precio los otros dos sanitarios es que los teníamos que cambiar sí o sí y como también os comenté en el vídeo anterior quite los bidés tanto de un baño como de otro porque yo no los utilizo no los utilizamos en casa nos duchamos directamente entonces me parecía un trasto y que quitaba mucho espacio también te dejo por aquí mi instagram y mi tiktok por si no me sigues y quieres hacerlo ya que hay subo contenido diario espero que tengáis una feliz semana y nos vemos muy pronto con más vídeos chao y